Las reformas al sistema de pensiones contempla que las personas no podrán retirar el 25% de anticipo de lo ahorrado. Los diputados señalaron que esta medida afectó los fondos del sistema de previsión y generó un desbalance económico en las pensiones de los afiliados. Sin embargo, quienes ya lo hayan solicitado no tendrán que devolverlo. Porque la trampa era que quien pidiera su anticipo no se iba a poder pensionar si no lo devolvían. Era importante dejar abierta esa opción. Era importante. Aunque no fuera el 25%, se podía discutir otro porcentaje. Todas las pensiones recibirán un aumento del 30%. La pensión mínima será de 400 dólares y la máxima de 3.000 dólares. La tasa de cotización aumenta al 16%. El trabajador aportará 7.25% y el patrono 8.75%. El 6% del ingreso de esa cotización se dirigirá para la cuenta de garantía solidaria y un 1% se destinará para la comisión de las administradoras que antes recibían 1.9%. Ese problema de la baja cobertura no está incorporado para que sea superado a través de esta reforma. Probablemente ya sacaron un porcentaje alto, quizás hasta el 25% de su cuenta individual y para ellos no habrá un incremento de ese 30%. Las reformas aprobadas indican que los salvadoreños que vivían en el exterior también podrán cotizar. Las administradoras deberán otorgar planes para esas personas y también podrán abrir agencias en el exterior para brindar este servicio. No cabe duda de que hoy por hoy nuestro país está viviendo un proceso histórico. ¿Qué objetivos tenemos? Regular a las AFPs. Prohibir al Estado financiar sus deudas con el ahorro de los trabajadores. El tiempo y edad para jubilarse continuará siendo el mismo, es decir, haber cotizado durante 25 años, las mujeres haber cumplido 55 años y los hombres los 60. Para ejecutar todas las reformas, los diputados aprobaron eliminar el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, INPEP, y crearon el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Y contará con un consejo directivo y un director para trabajadores del sector público municipal, sector privado y empleadores del sector privado. Para garantizar una forma de generar recursos para el pago de obligaciones del Instituto, aprobaron la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y la disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.